Soy Tatiana Praez, soy joyera. Estudié en la Escuela Mazana Joyería Artística y anteriormente estudié Ingeniería Industrial en Bogotá, en la Universidad Javería. Cuando ya estaba terminando la carrera decidí meterme a hacer platería en la Escuela de Artes y Oficios en Bogotá, pero quería llevarla a una escala más pequeña que eran las joyas. Fue poco a poco darme cuenta que realmente sí quería complementar después mi carrera con algo más y hacer algo manual y es ahí cuando decidí irme después de un año de trabajar como Ingeniería Industrial a España a estudiar joyería artística. Tengo una microempresa en la cual también me ha ayudado mucho la Ingeniería Industrial. Ya llevamos cuatro años y tenemos un tipo de joyería contemporánea pero con mucha identidad colombiana. Eso quiere decir que mezclamos técnicas artesanales con técnicas en plata o en oro. Empezamos a participar en Exportesanías 2004 y a partir de eso hemos venido participando en todas las exportesanías, lo cual nos ha ayudado a tener bastantes contactos y ampliar nuestro taller. Hemos estado en tres ferias internacionales, una con un representante en Estados Unidos y nosotros con nombre propio que es Tatiana Praez. Hemos estado en Ornaris en Suiza en el año 2007 y en Biorca que es un Eclat de Mod en París. Nos hemos ganado un lápiz de acero en el año 2007 en joyería con el proyecto Dos Puentes que estaba inspirado en Pasto en el Mercado de Plaza que lleva el mismo nombre con técnicas de barniz de pasto que era la técnica artesanal y con técnicas de construcción en plato. Ese mismo proyecto ganó el primer premio en el concurso de artesanías realizado en Milán a través de la Embajada Italiana y de Artesanías de Colombia. Y hemos tenido otras participaciones con Fundación Corona, hemos ganado premios con innovación en filigrana en el año 2006, al igual que el segundo premio en categoría profesionales en el mismo concurso de Milán y Artesanías de Colombia en el año 2006, pero con otra colección que se llamó Entre Atarrayas. Y este año culminamos en agosto del 2008 en Colombia Moda. El taller es exigente, siempre tratamos de exigirnos más, somos pocos pero pues estamos creciendo y siempre hemos tratado como de tener una calidad hecho a mano importante y por eso también tenemos el sello Incontec hecho a mano. Pues nuestro taller ya empezó a hacer exportaciones directamente desde este año y creemos que realmente vamos a poder fortalecer la unión entre la joyería y las técnicas artesanales y muchas de ellas ancestrales.